Ah, creo que ya se habían visto en algunas batallas contra los jefes, pero los presentaré de todos modos. Asuna, él es Klein, del clan Furinkasan. Klein, ella es Asuna, de los Caballeros de la Hermandad. Oye, Klein, ¿estás bien? ¿Te paralizaron o qué? ¡Hola! ¡Mi nombre es Klein! ¡Tengo 24 años! ¡Estoy soltero y busco novia!